Hola Teresa Valcárcel, yo soy Bernardo de Galvez y he querido venir a darte las gracias por compartir mis logros con el mundo, como cuando yo ayudé a George Washington a ganar la guerra de la independencia o cuando me enfrenté yo solo a los británicos. También derroté a los británicos en Baton Rouge, Nastic y Mobile. Yo era el gobernador de Louisiana que entonces era un dominio español grande. Louisiana iba desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas y desde el Golfo de México hasta Canadá. Yo envío arriba barcos cargados de rifles, uniformes, comida, mantas y bencinas. Los congresistas me prometieron que iba a colgar mi cuadro pero se olvidaron. Cuando tú le pediste al senador que colgará el cuadro que hizo un paisano tuyo, él estuvo de acuerdo con colgar mi cuadro. Pero te llevó mucho tiempo convencerlo y demostrarle por qué era tan importante colgar mi cuadro. Gracias a ti las personas me recuerdan por lo que yo hice y logré en mi vida. Gracias por todo, tristemente es momento de regresar al otro mundo. Mucho amor a Dios Teresa Balcaro.